El Black Friday de Jan Muebles está buenísimo, con buenas ofertas desde un 25% de descuento, electrodomésticos hasta 6 meses sin intereses y el mejor financiamiento en toda la madera, desde un peso de inicial y hasta 18 meses para pagar. Televisor TCL 32 pulgadas 11.700 pesos, estufa Cetron con horno 5.890, lavadoras de tron 11 libras 5.880 pesos, nevera Mave 10 pies 15.200 pesos, juego de sala Durán en Pino 2 plazas 14.980 pesos y de 3 plazas solo 16.200, ven a Jan Muebles en el Black Friday y todo el año para que encuentres los mejores especiales, Jan Muebles calle Sánchez esquina Padre Meriño en el mercado público. ¡Gracias!